El de los tubos El de los tubos El de los tubos El de los tubos Me he metido por medio de uno y otro Y se me ha ido la tabla Me he quedado... ...lo hablado Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video